Música ¿Cómo están gente de Youtube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en Pokémon Esmeralda de vuelta Estamos aquí jugándolo en vivo en YouKnow como siempre Así que les recomiendo que vengan a verme Aunque se supone que este puede ser el último video Así que no me preocupo mucho Bueno, ahora sí, para los que estamos aquí en YouKnow y todo eso Vamos a enfrentar a Steven, máximo Y bueno Con Okumura que está ahí en el chat Hemos planeado varias estrategias Bueno, él ha hecho casi todo Pero bueno, al final Esa estrategia que planeamos Okumura no la puedo ocupar Porque me faltan ataques que se consiguen en el frente de batalla Y aún no estamos allá Así que Nada, me voy a tener que llegar con lo que pueda Ya voy a explicar mi estrategia Primero tengo que poner los ataques Porque no le he puesto los ataques a ninguno Que va a aclarar Así que bueno Bien Lo primero que vamos a hacer Voy a ir al PC Pero no, no quiero sacar Pokémon Quiero sacar objetos Vamos a sacar He conseguido Las escamas corazón Que son para el record de movimientos Y bueno Me he puesto a buscar la guía Y me he puesto a buscarlas todas Porque solo tenía una Así que ya conseguí 10 Necesitamos 3 Y la cinta Focus Que si también la conseguí Que tuve que buscar justo el horario Donde salió a la cueva Porque sale en una cueva Pero Tenemos que ir a un cierto horario Porque la marea tiene que estar baja Para que nosotros podamos entrar Así que bueno Sacamos la cinta Focus Y nada Bien Ahora si Bien Lo primero que vamos a hacer Vamos a equipar la cinta Focus O primero vamos a conseguir los ataques Aquí al lado Soy el tutor de movimientos Me he puesto los movimientos Que aprenden los Pokémon Todos, toditos Todos Y además los puedo enseñar Si quieres puedo enseñar A uno de tus Pokémon un movimiento Lo haré por un insignificante Escama de corazón Es que las colecciono Sí Esa es una Auténtica escama de corazón Una de las de verdad A ver que lo adivinen ¿Quieres que te enseñe el movimiento de tu Pokémon? ¿Qué Pokémon quieres que lo aprenda? Bueno Vamos a ir a Sableye Y vamos a hacer que nos recordemos de vuelta Porque Rayo Confuso es muy útil Así que vamos a hacer Rayo Confuso exactamente ¿Quieres usar el movimiento? Sí Bola Sopra no Sustituto sirve Tóxico también Tumba rocas Lo vamos a quitar Uno, dos, tres Puff Se abrir el video de Tumba rocas Y aprender Rayo Confuso Tu Pokémon necesita aprender un movimiento Huele con una escama de corazón Bueno, vamos otra vez Bien Vamos a enseñarle El otro era Ah, suelo Suelo hay que enseñarle esfuerzo Que va a ser un ataque Ganar fuerza Si el atacante tiene menos Pese a que el cheval Es bueno Es un ataque muy Es bueno Esfuerzo Fuerte La cosa es la duda aquí ¿Qué quito aquí? Esa es la duda Porque golpe a área me parece útil Bueno, no la puedo quitar Imagen Ola de acero Así que no sé Si yo como era Estás ahí en el chat Me puede decir que Quitar Sería joya Es lo que me faltaría Más que nada Porque el golpe aéreo Es que el golpe aéreo Es rápido Y básicamente Puedo enganchar Es como un ataque rápido Imagen potencia Al ataque Al estar quemado Paralizado Envenenado Por lo general Es vuelo Nunca me lo paralizo Me lo quemo No es envenenado Alas de acero Un ataque tipo acero Vamos a quitar alas de acero Y aprende esfuerzo Bien Y vamos a la última escama Corazón Con Manetrix Y vamos a prender Onda Trueno Para paralizar Que es muy útil Onda Trueno Vamos a quitarle Ataque rápido Y tenemos Onda Trueno Bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Eh Objetos Eh O mejor dicho No Mochila Vamos a ir con las MT Tenemos que enseñarle Refrejo Para el que baja Los ataques físicos Refrejo va a ser Una habilidad muy útil Que se la vamos a enseñar A Gardevoy Porque si no Nos van a violar Porque como saben El equipo lo tengo muy bajo Y vamos a quitar Premonición Ahora le voy a prender Refrejo Y también otro ataque Que quiero que voy a prender Va a ser Pantalla luz A Gardevoy también Creo Porque el Seiki Corona Para quitar Paz mental es útil Porque sube el espacio El ataque Onda Volte Aunque también Que Gardevoy Si sube de nivel Gardevoy puede aprender Hipnosis Bienvenido Wiriyashi En nombre largo Así que Bien Objetos Bueno Objetos No voy a equipar nada Más que nada Hay que equiparle Cinta Focus La Cinta Focus La Cinta Focus La vamos a dar Es Welo Porque Es Welo Va a ser la clave Carbón Se lo vamos a dar A Brace Creo que ahí está muy bien Vamos a la partida Bueno Antes de enfrentar a Steven Voy a hacer un combate Básicamente Voy a buscar la revancha Contra Brasco Que justo está aquí Vamos para allá Vamos por aquí Acá está Brasco Hola Alex He mejorado aún más De la última vez Ahora lo vas a ver Muy bien Allá voy Vamos a hacer la revancha Contra Brasco Nuestro rival Al chico De entrenador Brasco Altaria Y vamos con Manetrik Trueno Falló Danza Dragón Esto es malo Pero falló el trueno Manetrik La Constitución Manetrik Dale Ahora sí Tengo que apoyársela Nos va a hacer mierda No Manetrik Anda a la mierda Ya empezamos mal Se paralizó al menos Sayo Bienvenido Yashi Muchas gracias Por compartirte en fan Te lo agradezco mucho Bienvenido Volvete a la familia Delcati Si te soy sincero No me acuerdo Que Pokémon tipo Es delcati Así que vamos con Es vuelo Golpe aéreo Ah me Finta Ah el vuelo Se enamoró Bueno Vamos a cambiar El Pokémon Agarde wey Ya que es hembra Que hijo de puta A ver Bienvenido Cargo ¿Cómo estás? Paz mental Vamos a surf Y muerto Bien Sabré ganó Bien Sabré subenivel Yoselia Yoselia Y acá está Yoselia Yoselia Dos equipos Dos equipos Vamos a tener Yoselia Confuso Bola Sombra Y acá Sagarla wey Magnetor Magnetor Es tipo Eléctrico Terremoto Terremoto Y acá Deslutaste al entrenador Brasco Wow Alex Si que eres fuerte Hoy no he podido vencer Talix Pero en uno de estos días Daremos la vuelta a la tortilla Llegaré a la liga Pokémon Bueno Brasco Fue un gusto Bien Ahora si Vamos a Por Opardal Esto nos puede servir Para liberar un poco el nivel Ya que estamos muy bajo De De esto Pero bueno Bien Ahora viene la cosa Quiero ver los movimientos Rayo Onda Trueno Con la férrea Trueno Es útil Surf Danza Lluvia Giga Drenado Lo vamos a quitar Rayo Yola Está bien Golpe Aéreo Imagen Vuelo Esfuerzo Psíquico Paz Mental Refrejo Onda Voltio Demolición Corpones Terremoto Patada Iña Bola Solos Instituto Es que a ver Cuanto está para subir El nivel Ya está No le queda nada Chefrejo Es que Gardeboy puede aprender Hipnosis Bueno Con el recurso Movimiento Se lo damos Ahora vamos a diseñarle Pantalla Luz Otra Pantalla Luz Acá Vamos a Pantalla Luz Que Olvide Bien Entonces Ahí tenemos Esto Bien Bueno Vamos Vamos en camino Nomás De objeto Estamos bien Vamos en camino A la cascada A la cascada Meteoro Bien Mochila Vamos a poner un Max Shepel Vamos con el Max Shepelente Vamos por esta parte Que nunca hemos venido por aquí Debido a que no teníamos Cascada Ahora si Necesitamos cascada Vamos a hacer Ludicolo Y otra Giga Drenado Y vamos a Cascada Ludicolo Esa Cascada Perfecto Y vamos Cascada Meteoro Dos caminos Es Es El de acá Nada Nada Ahí está Nuestro amigo Steven Bien Objetos Básicamente Vamos a equiparle La valla Cura el emenamiento En el combate Le vamos a dar Esta valla A Manetrik Porque Empieza con Skarmory Y Skarmory a veces Tira tóxico Y ese tóxico No de manera Obviamente Te saca del estado De confusión Este es útil Para Brace Así que Así que Bien Sabría Tiene Un ataque Siniestro No Y deberíamos Ponerle otra Valla A algunos Te saca del estado De confusión Así que Bien Te escogela Y bueno Creo que Ahí está Bien Empezamos Con Manetrik Y estaría yo Vamos a la partida Y creo Que estoy listo Revisamos Toda Última vez Objetos Bueno Se me fue la boita Vamos por allá Anda Alex Me sorprende Que me hayas encontrado Dime ¿Tú crees Que las rocas Me encantan? Pues que sepas Que no Ya nos enfrentamos En el centro espacial De Ciudad Algaria Deberías saber De sobra Que soy muy Pero que muy bueno Tú lo has querido Alex Si buscas pelea Espérate lo peor Vení papá Este es el combate Venido A luchar Contra el entrenador Máximo Skarmory Es el Pokémon Mío Por el entrenador Máximo Bien Nivel 77 Vamos Manetrik Fácil Aquí vamos A quitar a Shaios Acá quitar a Shaios Mitad Es muy eficaz Que me tira Tóxico Está que Skarmory El enemigo falló Menos mal Por eso le puse la valla Porque sabía que me iba a tirar tóxico He estado como dos noches Haciendo estrategia Para ganar este combate Solo esperamos que gane Esperamos matarlo No Lo dejamos a uno Me está jodiendo Y bueno El enemigo se ha jodeado con Pugas Eso es malísimo Porque nos jodió todo La verdad Me jodió toda la jugada Pugas nos va a joder Todo el duelo Uy Porque básicamente Pugas cada vez que Cambia un Pokémon Me va a quitar vida A ver Vamos a tirar a Shaios Bien Muy eficaz Me cambió toda la jugada Me cambió toda la jugada Eso es lo que tiene Pugas A ver Vamos a volver a empezar Vamos a volver a empezar Más que nada Porque me jodió toda la jugada Me jodió toda la jugada Me jodió toda la jugada La teníamos perdida casi Me jodió Que no lo matara Manitrick Con Shaios debería matarlo Ahora se lo va a matar Y lo paralice encima Y me usó Pugas Otra vez Esas Pugas Me van a joder Toda la batalla Me van a joder Bueno uno menos Es que un enemigo se habilitó Manitrick ganó Shaios ganó Agron Agron para tirar a Agron Es con Ludicolor Ludicolor se abrió por Pugas Es que esas Pugas Me van a joder un montón Agron Vamos a ir a Danza Lluvia Para fortalecer los ataques Tipo agua Ha empezado a llover Bien Bien Rayo solar Absorbió la luz del sol Sigue lloviendo Eso significa Y Ludicolor se cura Tiramos Surf Y con esto Agro Debería morir Y muere 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 Y muere papá Bien Es muy eficaz Sabreya Gana puntos Armaldo Si Armaldo Hay que cambiar Aquí es donde Entra Sabreya 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 se murió por Pugas Eso me puede joder Porque Básicamente Armaldo me va a quitar Un montón de vida Y me puede matar Vamos a dar Shario Confuso Puede pasar Aguantalo 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 Lo aguantó Lo aguantó Lo aguantó El hijo de puto Lo aguantó Lo aguantó Lo aguantó Es que eso por eso No quería las Pugas Porque las Pugas Me bajó de eso Bien Me confundí Armaldo enemigo Se encuentra Confuso Con 20 niveles menos Y si se suba más rápido Tenemos Tóxico El enemigo está confuso Decime que se pega él Sí Bien Bien Encima le pegó Bien 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 Armando enemigo Fue gravemente herido Sigue yo bien Y bueno Aquí ya podemos tirar Eso Bueno Me lo delito Uno menos Ya sabía que iba a pasar esto Pero el plan era que cayera No podía hacer nada más Ahora viene Ludicolo Y con un surf Tenemos que rematarlos Ha dejado de llover Con un surf Deberíamos matarlo Vamos surf Matalo Matalo Ludicolo Decime que lo mata Decime que lo mata Decime que lo mata Decime que lo mata No boludo No Golpe de aire Me mató Me mató Ay Qué hijo de puta Por eso no quería que Ah bien 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 Que tiramos Guardo Igual Igual está muerto Por el veneno Está muerto Bien Está normal Lo que sea Tenemos tres menos Y nosotros tenemos Dos menos Bien Guardiway subió Bien Guardiway intenta aprender La hipnosis Pero Guardiway No puede aprender Más de cuatro movimientos Quiere sustituir Uno de esos movimientos Va a enfrentar Más que nada Cradilly Cradle Bueno Cradilly Básicamente es con Brayziken Vamos Brayziken Vamos Vamos Que todavía le queda Me sirvió por puas Es que esas puas Me dan a joder un montón Quedan tres Y hemos perdido dos Que tres contra cuatro Bien Brayziken Tiene esa corpulencia Subimos el ataque Y la defensa Poder pasado Amotarlo Brayziken Bien Demolición Quitale toda la vida Que podás Va a tirar Arraigo seguramente Tira ahora Bien Más la mitad Muy eficaz Te dije Lo dije Y se va a curar Hecho ya dices Y que había miedo Solió uno Tiene Demolición Decime que lo maté De un golpe Por favor No Lo dejó a uno Boludo Que mala suerte Estoy muerto Que asco No puedo tener Tan mala suerte Que mala suerte Eso es muy mala suerte Pero que asco Que asco Todo el amigo está débil Acuérdate Mi besa va a curar Obviamente ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Braziken Porque Braziken No digo que lo puedo acabar Todo el plan que tenía Me está haciendo Para la mierda Porque me están pasando Con Braziken de vuelta Bien Las puas Es que lo tenemos Casi perdido El combate Está perdido Me jodió todo Me jodió todo Querer a matar Y sí Y sí Porque por más Que le pegue Demolición No mató Nada La tengo perdida La tengo perdidísima Un gnosis Se lo puedo dormir Joya Pero va a ganar Bueno Con esto puedo Allí vivir Ludicolo me sirve vivo Refresco Vamos a tratar Es que vamos a Voy a servir Equipo Me jodió Toda la jugada Que asco Odio Cuando no me sale así Chario confuso Hay Hiperpoción Vamos a capear Es que No me debe quitar mucho No me debe quitar mucho Dije Chario confuso No importa Tenemos la valla Se la quitamos Demolición Hijo de puta Demolición Y me la jodo Vamos Bien Ahí está Lo maté Bien Uff Prezi ganó Metagross Eh Aquí viene Este jodido Metagross Quedan 12 Este es el más jodido Onda trueno Para eso leo Equipo a Onda trueno Lo vamos a paralizar Si lo puedo dormir Es mejor Pero está difícil Meto enemigo Su puño Metió Bien Bien Bési que Estás casi jodido Pero Hiperpoción Vamos a curar Garde Wey Meto Subí el ataque Bien Me dice que se evitó Ahora viene Gardewey Shefrejo Tengo que proteger Tejemoto Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Y pantalla de luz Bien Gardewey murió No importa No importa No importa Gardewey Es ahora nunca Es vuelo Es fuerza Lo tiene que aguantar Tiene que aguantarlo Es que es muy difícil Que lo aguante Lo aguanto Bien Bien Su vuelo Lo aguanto Lo aguanto La cita focus Bien Bien Quiero que pasa Ahora Es fuerza Y se tiene que paralizar Para que no me pegue Pero está muy difícil Bien 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 Otro es esfuerzo Porque vos hayas Estabratado Bien Bien Está funcionando Está funcionando Está funcionando Está funcionando Ya había usado Uno Bien 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 Vamos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Voy a usar Otro No importa Voy a usar Voy a usar Dale Métale Mío Ya está Bro Después Lo su esfuerzo Y vuelvo A bajarle Todo en uno Uy Dios Otro esfuerzo Tomala Este es el último Este debe ser El último Ya está Brato Que tiene Bien Tengo Tengo Bien, Funko, Funko la estrategia, Funko. Mientras el buen enemigo se debilitó, uff. Cradle. Cradle, vamos con Ludicolo, Ludicolo debe cargarse a Cradle. Y la tenemos, chicos. Esas Pud me van a jugar un montón. Danza de lluvia. No importa. Batalla de Luz. Ludicolo, Danza de Lluvia. Sigue lloviendo. Ahora Surf. Tachemoto. Aguantalo. Que no te quite... Aguantalo, aguantalo, aguantalo. Bien. Lluvia. Ludicolo Surf. Aguantaré otro. Tachemoto. Aguantalo, 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 aguantalo. Lo aguantó, lo aguantó porque es un dios. Lo aguantó porque es un dios. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, 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 sí. Uh. Vamos, mierda. Qué enemigo se habilitó. Lo dedicó, lo ganó. Dios, qué buen combate. Ah. Deshortaste entrenador máximo. Me jodé haber usado eso de vivir. No quería usarlo, la verdad, pero... Pero esa cinta Focus... Tiene 10% de probabilidad de funcionar y funcó. Deshortaste entrenador máximo. Vaya, pues sí que has mejorado. Jejeje. Vamos. Ahora que lo pienso, lo supe desde que nos encontramos en la cueva ranito de Puro Azuliza. Ya sabía yo que acabarías por hacerte con el campeonato. Mis predicciones nunca fallan. ¿Y ahora qué te depara el futuro? Mmm, jeje. Ni ya lo sé. Déjame guardar partida, déjame guardar partida. Ahora que lo pienso, lo supe desde que nos... Dios. Dios. Uff, lo logramos, boludo. Qué buen... Ay, todo épico. A la segunda, eh. Porque la verdad que la primera genie seca. Capaz que había funcado, si me hizo... Y pasó lo mismo, casi. Mirá cómo quedó ese equipo, boludo. Mirá cómo quedó ese equipo. Quedó hecho mierda. Jeje. Mirá, mirá. Tengo cuerdo vida, ¿no? No tengo cuerdo vida, me está jodiendo. ¿No me traje cuerdo vida? Vale. Vamos a ver Max Shepel. Aunque hay más. Bueno, estos ancianos van a querer pelear, así que mejor me voy. Sí, vuela. Qué bueno traje cuerdo vida. Vámonos. Y salimos. Bien, chicos. Lo logramos. Deshotamos, 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 deshotamos. Deshotamos. Qué bien el equipo, eh. Qué bien el equipo, eh. Qué decir. Manetrix se llevó a Skarmory y paralizó a Metagross. Fue un ídolo, Manetrix. Ludicolo, bueno. Ludicolo se bajó a Credor, a Armaldo y a Agron. El que más hizo fue Ludicolo. Esbuelo fue Dios. Esbuelo fue el que se bajó a Metagross. No me lo puedo creer con esa cinta poco y 10% paralizó a Funko. Esbuelo fue Dios. Bueno, Gardeboy. Gardeboy me hace que hizo Gardeboy. Bueno, Gardeboy básicamente protegió. El refresco y pantalla luz hizo también que aportaran a defender a los demás. Si no, se ponían muertos. Así que Gardeboy hizo lo suyo. La hipnosis. La hipnosis hizo dormir a Cradle. Bueno, Braziken. De 10 Braziken. Braziken. Se lució y mató a Cradle. Era el único que podía hacer algo. Y bueno, Isabelle con un tóxico y rayo confuso fue el que hizo el combo con Armaldo. Así que. Más no le popé. Ah, muy feliz con este equipo, eh. Muy feliz con este equipo. Bueno. ¿Qué hay para el futuro ahora? Bueno. De por sí diría que hasta aquí llegó ya la serie. Básicamente ya. Porque este era el combate final. Aunque falta el frente de batalla. El frente de batalla no sé si lo voy a hacer. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó por favor dejen su like. Suscribanse. Puedes hacer por redes sociales tanto como Twitter, Facebook. Y obviamente Youknow que estamos en directo aquí. Y el canal de Yu-Gi-Oh que está ahí viviendo por ahora. Así que nada más chicos. Muchas gracias por todo. Por acompañarme en esta serie hermosa. Desde... Desde que la empezamos en... Marzo. Y yo así. Ahora estamos mucho atrasados. Pero muchas gracias. Y bueno. Le ganamos... A Steven y todo. Y... Bueno chicos. Muchas gracias por todo. Y nos vemos... En la próxima. Chau chau. Bye. ...